Pues como dijera el Chapulín Colorado fue sin querer queriendo, Checo Pérez como buen mexicano le echó la mano a Verstappen deteniendo a Norris justamente cuando sale Checo adelante de Pitts. Y lo detiene pues unos segundos, segundos que pudo haber sido la diferencia para que Norris no alcanzara a Max. Y bueno pues sí, fue un fin de semana desastroso para el mexicano debido a la clasificación y pues la crítica a Imola, Imola seguirá existiendo. Vamos a escuchar a Checo Pérez. Sí, fue bueno que al final, sin pensarlo, al final con la salida quedé muy cerca de Lando, lo pude detener un poco. Creo que terminaron muy pegados al final, pero sí, creo que no hemos sido tan competitivos como en otros fines de semana. Pero bueno, tenemos que mantener el trabajo y el momento en el equipo.